pichi violet y jodín que eran integrantes del equipo de guachi anteriormente ahora están en contra y entonces se hace como que un poco de tensión lo escuchamos ahí diciendo que otra vez con este equipo logra llegar el señor guachi se estaba expresando en nuestros momentos que tuvimos ahí antes de empezar este stream no parece que no va a haber ninguna invasión level 1 simplemente están guardiando las entradas a todas las entradas de la jungla los dos equipos no hay encontronazos no hay caravana y un inicio humildemente humildemente el señor sd que está por eso lo dije porque lo acabo de leer el señor sd que vive en dubai que siempre cada que comenta de un beat humildemente señores claro que sí o vio verde dubai pero mire cada vez que habla que deja deja una a donación ese hombre está bendito señores bueno don aquí curioso tendremos un dragón de las nubes que curioso para empezar esta partida un dragón de este mérito hay que concentrarnos mucho en el heraldo yo creo que esta serie don se va a tornar mucho el enfoque en este pit porque ambos tops pues cesar ox tiene una ventaja en contra de guachi me imagino que esta será la oportunidad para caos y aprovechar en el cuadrante superior pero entonces caso tadas y como usted mencionaba tiene a obvi que hasta el momento los hemos visto con una sinergia increíble y juegan muy bien juntos hacen hace mucha jugada junto tadas y visita también la milen que en este torneo no se ha visto mucho que los jungla visiten el carril central siempre la prioridad de los jungla estado gankear en top en todos los partidos no sé no sé por qué es eso a veces que es una tendencia local entonces bien quiero ver que se haga un buen gang en la bot name eso sería eso sería bueno un gang que a lo mejor le resulta en un doble kill a uno de los a dc eso estaría bueno y quiero ver cómo cómo progresan cómo salen de fase de línea los dos mid laner a ver qué tan poderosos salen de la fase de línea claro porque sobre todo lo que pasa con el escudo negro es que sólo puede con un hechizo entonces me imagino que si bien el elis a gankear por aquí jodín tiene la potestad con una línea con una línea de dragado de conectar mientras que vemos esta iniciación aquí en el mid lane obvi contra pichi baio le tiene la ventana que está muy bajo obvi llega a caso tal así por igual y tiene que flashear aquí todavía tiene su flash original obvi caos tiene que gastar su repel pero también gasta su flash obvi quiere llevarse la vida de esta señorita iglesia así lo hace primera sangre para caso tal así con una buena onda sónica adelante el equipo de tm m llegó de sorpresa por detrás de la torre estas son las llegadas de jungla que sorprende tú nunca espera que el jungla llegue por detrás de la torre que tú estás a que tú estás presionando verdad oye pero mira letra lo trabajaron ese kill si totalmente se vio un poquito peligroso el señor obvi pero al final tenían la ventaja este segundo flash esto es lo que tiene la campeona soy que no te esperas cual son menos le va a caer y entonces se pone muy peligrosa a manos de un licín también ya lo habíamos mencionado don incluso estábamos hablando de eso esta sinergia entre caso y obvi es lo que ha permitido que tm tenga tanto éxito y si sigue el caso es en lo que va del torneo o lo que ha sido este torneo ha sido de los de los pocos jungla que visita el carril central y no sólo visita miren qué momento llegó en el momento perfecto mientras vemos un poco de intercambio lo está ganando cesaro en el carril superior cesaro que es un top que hasta el momento también es mexicano no es de la escena local se ha visto fuertísimo creo que uno de los tops más fuertes creo que broken lance yo diría que ha tenido los performance más significantes hasta el momento pero cesaro lo que pasa es que es consistente don se ha visto nada dominado totalmente el top lane el top lane es una de las líneas más competitivas de este torneo bueno mientras tanto aquí viene el gang lo que habíamos mencionado en el bot lane pero se salva en fan terrible y ni siquiera gasta el flash i don't see you mientras que caso tadas y creo que estaba hiteando aquí este set cesaro tiene que gastar su flash y me aseguro que esta era la intención tiene que escaparse es muy bueno muy buena la presencia de tadas y tadas y en todas partes tadas y tiene tiempo para todo oye muy buena muy buena las rotaciones de tadas y muy buena el setup y la jugada que no se llevó al fin se llevó ese a pero mira qué chulo mira cómo responde princesa tashi se dejó ver en top inmediatamente la respuesta que es lo que estábamos hablando el miércoles cuando jugaron las princesas que ellos saben mucho adaptarse y la comunicación ellos están un point siempre con la comunicación claro porque habíamos visto bueno viene una iniciación aquí hay uncillo está sport esta mis fortuna tiene flash en fan terrible peleando una línea de dragado de jodín y se lleva la vida de hay uncillo que ya no tenía bueno si tenía su flash pero no lo vio llegar al equipo de princesas asesinas se iguala la tabla don bueno me da yo te doy esto está esto está balanceado oiga y mire cómo está el pool ahí en nuestro chat está 11 a 11 don creo que primera vez que tenemos este 50 por ciento para ambos equipos así que las princesas con todo y que es un equipo nuevo tiene fanaticada no se equivoquen señores y la princesa asesina con con la con el performance que han tenido se han ganado sus fans se han buscado su sonido y su gente ya tienen club y todo nos piden ahí por favor producción si pueden poner a lucian creo que el bot lane está desorganizado simplemente esto pero bueno seguimos una partida que hasta el momento hemos visto presencia de los junglas que lo habíamos mencionado anteriormente iba a ser el punto clave de esta serie porque muchos necesitan los recursos bueno dice jeca que gracias ahí producción también le mandamos un agradecimiento por igual porque no sólo nos hace no sólo lo ayudamos a ustedes nos ayudamos nosotros mismos así que gracias siempre lo vi un don están haciendo la gente aportando no nos dejan equivocarnos su chulo siempre muchísimas gracias por estar ahí un saludo a gabriela ese aporte también vi que por ahí andaba a oro ahí también ahí también veo que ahí está omar ahí está ayamnés que ayamnés está viendo los juegos desde el principio desde el lunes de la semana pasada en la apertura está ayamnés bueno mientras tanto tenemos acción aquí línea de dragado ayon siu cae ante las manos de este nautilus y viene vengeful monster a buscar venganza jodín y fox red están muy muy asediados viene por igual caso tarashi en fan terrible se lleva la vida de jodín fox red está muy bajo se lanza muy buena la definitiva de cesaros para llevarse a este lucian mucho baño que está aguantando aquí caso tarashi tiene que escapar perdón caos tengo 11 contra cesaros pero ahora es diferente un intercambio y ven en el bot lane don bueno estamos aquí dando golpe me gusta si me gusta si a los puños y la acción que no para yo estaba dando unos saludos y no me dejaron dar los saludos porque la acción no para pero bueno y si te lo espera por después por la línea del rival mucho menos te lo espera que te salga por detrás de tu torre oye en el caso para dar sí ya está tal y como lo decíamos la presencia en el carril central de los junglas claro esto es bien y en específico caso tadas y ahí está la serie y mire se refleja en el farm está bien delante esta señorita zoe y obvi nuevamente es el carro y principal de tm me le dan los recursos necesarios para que lo haga pero caso a tadas y se ha llevado los los kings porque lee sin obviamente puede hacerlo y es necesario para carrear así que hasta el momento don muy bien lo que hemos visto de ambos equipos que habíamos dicho que las princesas son buenas recuperándose en cuanto a presión y está bastante cerca la partida todavía para la princesa inmediatamente rotan al carril superior la bot lane duobot se va al carril superior sabe mira ahí ahí se dejó ver caso todas y que segurar ellos saben que inmediatamente el punto de interés sería este grado de la grieta le quitaron la visión entonces yo creo que aquí princesa tienen la posición en el dominio del río no hay no hay tp de los tops atención a eso uno de los dos tiene tp wow entonces aquí se van a quedar mucho daño que le hace cesaros avenge for monster tiene que escapar tenemos el clásico lane swap don ya le había mencionado que iba a ser importante esta presión en el heraldo y pues rápido y temprano se van para top los dos carriles inferiores a lo que el dragón está casi casi saliendo un dragón de los infiernos vamos a tener en esta ocasión no estamos entonces en la línea de los 10 minutos no se ha caído ninguna torre el oro está del lado los muchachos este mm mil a lo justo la ventaja entonces otra vez a controlar mira tienen control del río y tienen control del río superior también en lo que hacen este dragón están guardiando también el heraldo para para evitar el intercambio oye pero que es que buena que buen control del mapa están teniendo las princesas claro ya eso lo habíamos mencionado la coordinación que tiene este equipo se ha dado a demostrar en este torneo y lo hace nuevamente aunque aquí si tiene la presión el equipo de tmm en el heraldo creo que este objetivo se va a pelear aquí vemos la defensa del equipo de las princesas se lanza aquí la definitiva cindra su poder desatado pero no hace mucho es un objetivo un skin que van a necesitar si quieren pelear este heraldo vamos a ver cómo aguantan aquí la presión los muchachos de tmm allá con la cindra con la cindra sin sin ulti ya se pierde mucha mucho potencial de ganar latín fai ya había una decisión ahí de entrar y al final dijeron que no 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 ella perdió por lo menos cindra ya perdió su potencial y hablando y hablando de cindra casi casi se lo llevan es para cuidado aquí puede haber una batalla que roba el heraldo caos tiene que escapar con su repel aquí viene el elis buscando la salida jodín tiene que irse dorado la balacera de mis fortum es agarrado jodín casu tarashi está en una racha tiene obis por igual muchísimos años que está aguantando casu taracha porque secución una onda sonica y pateado ante inmediato la insect clásica por parte de casu obis se lleva un asesinato en esta ocasión 2 minutos 12 controlando los objetivos pero princesa se llevan los objetivos pero los muchachos de tmn le ganan le ganan latín fai y también guachi agarra y se lleva una placa y le robaron al heraldo hay un en una ejecución excelente robo de heraldo de caos bueno aquí por lo menos tienen los objetivos controlados dos tragones a cero don y este heraldo por igual fuera entonces a dónde se va a soltar ese heraldo los leyes el dúo por los dos duos mantienen arriba en el carril superior vamos a ver si van a rotar me parece que no que se van a quedar ahí entonces caos es el que anda con el ojo del heraldo puede que la intención sea tumbar el carril superior del primero veamos aquí caso sabe la intención está por este cuadrante por igual yo me imagino que vamos a tener acción en el tope está también rotando pichi violet me vio que está el escarabajo en la jungla en el río ya se está retrocediendo rápidamente mientras que se está abusando de estas torretas lleva unas cuantas placas ya en este partido don ahí está lanzado el heraldo el heraldo en el carril superior ganando el intercambio mientras tanto es aro a ver si a ver si cae esta torre no cae pero se llevaron las placas falta una sola placa nada más aquí llega a obvi también la pegó la burbuja bueno y aquí también un hechizo oscuro por parte de morgana creo que quiere pelear el equipo de tmm pero se alejan las princesas asesinas lentamente una buena defensa tiene misfortune para soñar nada más si eso fue motivo de alejar en esta ocasión mientras que no vimos nada aquí señores simplemente heraldo llevarse unas cuantas placas para igualarse en oro porque están perdiendo 2000 hasta el momento don a ver entonces muchos ya se ya se acabaron las placas pero a un cesar o le está haciendo el demoledor y mira no puede por ahora con el intercambio mira me gustó eso me gustó ese flash en medio de la animación viste que chulo cesaro conoce bien su campeón hace la habilidad y durante el medio de la animación hace el flash para pegársela ya mismo de sorpresa no se lo esperaba el guachi bueno y elimina esos son truquito esas son cositas ahí señores que vienen con la experiencia y pues con la hora del show ese es el nombre de la definitiva de cesaros mientras que vemos acá su atrás y tratando de lidiar con este set que está muy fuerte y mire todo el año que tiene caso tarashi es un destructor 4-0-1 y todo ese daño donde salió en las runas y donde salió todo ese daño que está bien en fe también está 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 muy bien feriado tarashi pero yo no esperaba que le da que le gane ese 1v1 así a cesaro no 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 sorprendiendo ahí caso tarashi mientras vemos que tmm tomando la presión de este cuadrante inferior en el río ya que el dragón está cerca un dragón de las montañas que vamos a tener en la partida completa arma de montaña entonces veamos aquí guardiando muy bien el equipo de princesas asesinas podría haber otro robo más bueno chaos no está ni cerca de este cuadrante la balacera de miss fortune tratando de robarse el dragón de las montañas un tercer dragón para el equipo de las princesas asesinas señoras y señores siguen controlando los objetivos con no han perdido ni uno que pasó ahí está da así hizo el smile y le quedaron 40 de vida y por eso fue que se lo llevó pero llevó miss fortune guagua co por 40 de daño del margen de error así que pasó ahí oye me está terminando mal los smites un error básico de jungla le han robado tres objetivos ya en esta partida al equipo de tmm mientras que también aprovechan con la primera torre del partido aunque usted vea esto de rachas asesinatos y todo del otro lado sigue el equipo de princesas con la presión ya lo habíamos mencionado donde esto es un juego de macro mientras iniciación en el top lane aturdido queda el señor cesaro creo que guachi no quiere este pleito está muy fuerte hasta el momento y pues se aleja el equipo de princesas asesinas o caso tal así buscando la vida de este le hizo una onda sonica y pateada también tiene que repelerse ella misma falla una onda sonica puede ser que se salve esta arañita viene cesaro a tratar de hacer un poco de daño jalados los dos la hora del show viene nuevamente está muy bajo este set thank you for master activa su definitiva y al final se lleva la vida es señor set mientras que en el bot lane tenemos una torre más para el equipo de princesas asesinas todo están usando estrategia de la distracción en esta partida está jugando bien el mapa le está de están aprovechando siempre que este meme de mm tiene una jugada en un cuadrante yo hacen la jugada en el otro cuadrante están manejando muy bien el mapa sobre todo aunque estén de por debajo en los kills mientras que cesaro un poquito de imprudencia de parte de cesaro él debió barajar esa jugada porque estaba era dos contra uno él ya vio que está da si puede hacerle un 1v1 sorpresivo entonces un poquito de imprudencia y de parte de cesaro si aquí vemos la toma también donde este heraldo creo que no se lo va a robar nadie sería muy oportuno este robo mientras que completan el heraldo está caos tratando de buscar aquí con el cacún no consigue nada y pues se escapa de mm le robó le robó el cangrejo otro robo más bueno porque lo que dices feliz vamos a hacer un expediente sonistas vamos a ver señores si conocen a alguien que esté enganchado vamos a ayudar a este señor caos que está robándose absolutamente todo ya van tres objetivos que les roba 32 dragones y un heraldo acaso tarashi aunque aseguran aquí el primero y están perdiendo en torretas lo puede ver ahí dos a cero muy igualado el oro por igual aunque esa ventaja donde tres dragones pone presión al equipo de tm m porque este dragón que viene próximo será el alma de las montañas como usted sabe un escudo muy muy anoyen demasiado molestoso este escudo que otorga el alma y entonces ya y sería muy difícil pelear contra cesaro cesaro entonces si tiene esas bonificaciones tumbar a un set así es un poquito más difícil estamos en el minuto 19 aquí aquí han hecho de todos los dos equipos está esta partida parece que ya que lleva más minutos si esto ha sido un rápido puedo estar rápido rápido y activo que ya lo decía el guachi que la serie contra nameless fue muy high pace muy high tempo aquí por igual vamos a ver esto porque ambos equipos tienen como objetivo controlar el mapa y lo han hecho muy bien princesas tiene dos torres creo que esta torreta del top va a caer finalmente para tm m porque hoy está haciendo un muy buen trabajo de asedio por aquí y ahí está cae la primera torre para de master mind cesaro buscando la vida de caso tadashi viene peachy bayonne por igual hora del show lanzado y totalmente lanzado al aire este elicín no pudo ver ni siquiera el piso y asesinato para y las princesas asesinas don excelente jugada de jodín porque bueno mira mira está aquí la balacera de la miss fortum muy bien peachy bayonne se lleva la vida de infant terrible están buscando esta morgana cesaro creo que un poquito un poquito extendido ven yo fue monster debajo de la torre por igual ayudando a su equipo de master mind reponiéndose asesinato doble para obvi y creo que no ha terminado la señorita zoe y está buscando la vida de jodín que está muy bajo la señorita peachy bayonne le agarraron con una burbuja ven yo fue master aquí aturde a este señor fox red que se lleva una kill más obvi es un destructor ahora mismo 402 obvi mira ya tiene el eco deluden se va a armar el segundo ítem que me imagino que va a ser un banshee que también tiene la bota aquí ya pudieron evitar el soul point gracias a esa sea a esa team fight que ganaron obvi está echando el juego al hombro sinceramente de verdad mira 192 de farm 60 por encima de peachy bayonne y está 402 esas esas estrellas esa estrella que está tirando esa soy demoledora siento que como mencionábamos este gap en el medio iba a ser uno de los más relevantes hasta el momento esto se fue a la tienda hasta el momento ahí mi madre entonces viene con un banshee vio viene con un velo para más defensa bueno lo vende ahí vamos a ver está tratando de reajustar se va a ir por más daño se siente confiado se siente confiado hasta el momento ha estado bien posicionado hoy y no lo hemos visto muchos problemas de masterman está tomando presión por el lado de varón ya minuto 22 todo se parece que sí como usted menciona esta partida aparenta tener más tiempo pero no señores 22 minutos apenas y dominó entonces toda la atención está ahora en el varón hay que sentía la jugada de varón porque yo creo que sin faiba y ganar una team fight comba y tener varón yo creo que eso cerraría este partido porque todo equipo saben mucho a aprovechar las oportunidades mientras que ahí vemos una oportunidad más don para el equipo de princesas asesinas que llevan una tercera torreta y creo que están preparando un intercambio aquí igual fallan el cacu la señorita lice pero no importa mucho daño le hacen a morgana la balacera de mis fortune ayon si ucae caso tadas y tiene que alejarse por igual y el cazador ha sido cazado aquí bueno pero obis sigue con la presión muchísimo daño que le hace a cesar ox no se lo puede llevar pero puede ver que le sale el tiro por la culata tmm tratando de tomar esta presión en varón agarraron a ayon si y le quitaron el escudo de morgana pecosá porque él hizo su escudo se salvó del cc pero a pecosá le quitaron el escudo no se pudo entonces el bar de esa línea de dragado que le tiró joven y ya lo dijimos donde darle el problema de este cacu un bueno si lo fallan tenemos la línea de dragado tenemos el stun también de la cindra así que hay muchas herramientas por parte de princesas para hacer este tipo de picks y lo pudieron ver ahí eso fue evidencia clara de que no se le salva a esta composición nadie del equipo de tmm a entonces fox red ha molestado muchísimo con eso con eso último que él tira él lo tira tanto para hacer daño como para controlar la zona y cada vez que lo tira efectivo mira entonces del lado de ellos tienen ese ese dragón de viento que le da un 10% de reducción a la ulti lo tiene con demasiada frecuencia cada vez que se le acercan ahí está listo se re con la balacera web de nuevo aquí le gastan el escudo negro cuidado con esta señorita eliz queda totalmente aislada caso atadashi se lleva un asesinato más importante y el varón de inmediato lo van a tomar guau y mucho daño que hay ese lucian se lucian con esa también con la soy muchísimo daño cuidado que se lo llevan el varón están controlando la zona por ahí mientras ellos deciden entonces hacer sion en el carril central parece que concedieron claro porque no hay nada que hacer aquí entonces se llevan una torre más para aprovechar obicuidado está siendo espoteado aquí línea de dragado que falla cayendo lentamente este varón esta decisión del equipo de las princesas asesinas pues le otorga este objetivo y vienen aquí de inmediato aturdido caso atadashi lo agarran tienen no tiene flash línea de dragado que falla por parte de jodín ahí se llevó un sustito el señor caso le dieron le dieron un susto ahí bueno ahí están piñando el dragón entonces un dragón entonces sería el alma de dragón que se le está olvidando yo creo que atmm que estos muchachos de princesa tienen tres dragones ya don al final terminó armándose el banshee lo tenía desde hace ratito y no armándose el banshee 234 404 guau y salió de control otra vez igual que la partida anterior en este momento y bueno fue que en el draft se quedó totalmente abierta esta campeona habían opciones más favorables mientras tanto agarran a jodín aquí con un hechizo oscuro aturdido totalmente balacera de miss fortune para aislar pero nada que hacer con este nautilus que estaba totalmente agarrado y tmm se prepara para este dragón negando así el alma al equipo de princesas asesinas se alejan porque mire el hoyo que le está haciendo se está ahí por el top vamos a ver aquí qué podría pasar obvi buscando buscando a los muchachos tiene el list de nuevo no se lo puede robar repel para escapar está tratando de hacer lo que pueda pero nada que ver es una bestia esta señorita zoe imparable mientras que se sigue en el top lane pushando bien agresivo se lleva dos torretas con un intercambio dragón por dos torres hay que ver cómo sale una onda sonica están persiguiendo a fox red en el carril inferior y creo que aquí se va a abarajar un poquito el lío ya de esta presión de m2 otra vez pero también respondiendo princesas asesinas del otro lado está acabando entonces el varón recuerda que esa lucha de dragón tuvieron que invertir tiempo de varón en eso bueno aquí este 11 quien lo gana en esta ocasión cesaros contra benjus fútbol ser nuevamente para los me barajó sí sí se respetan respeto mutuo recuerda que ese ese tiempo ese tiempo en dragón el tiempo de varón yo creo que ya el varón se les va a ir sin hacer muchas jugadas no creo no recuerdo que a los que tumbaron estructura no tumbaron nada con ese varón para nada incluso les reveló son al revés sí totalmente aunque esté perdiendo en oro ahí los muchachos de princesas asesinas les llevaron dos torretas por el intercambio del varón y del dragón así que por el momento podríamos decir que muy igualada la partida esto es lo más cercano que se puede estar hasta el momento minuto 28 una diferencia de 2000 de 3000 de oro y pues es aquí en el río buscando el equipo de tm m un poquito de visión están ni a su favor las líneas don oye vamos a ver entonces que azúcar así ahí haciendo un poquito de limpieza 28 minutos ese coco una y era 28 minutos vamos para media hora de partidos 7 a 14 6 torres contra 3 depredando aquí la jungla del lado azul los muchachos de tm m cuál es la jugada ahí está cesaro plito también volviendo a presionar en presión dividida por el carril inferior mientras que el resto del equipo está en el lado superior se van a encontrar 4 contra 4 y esto sigue así y mire don había un guard en el inhibidor que había dejado de cesaro espero deciden no utilizarlo quieren hacer lo mismo de este lado inferior aquí está inmovilizado peachy bayonne se lleva mucho daño inicia el equipo de princesas asesinas balacera se lleva la vida de jodín en fonte robo casu atadas y se lleva la vida de caos sigue el uno contra uno aquí cesaro en el carril inferior peachy bayonne está muy bajo tratando de buscar su vida en france no puede hacer nada y mire ahí están a salvo estos cuatro integrantes de tm m por el momento pero tienen que retroceder muy bajas sus vidas no tiene suficiente daño peachy bayonne da ip ahí pegó un poco de combo también pegó un ulti no se pudo llevar a nadie no pueden hacer esas team files y así porque todavía el aporte que hace cindra no es suficiente ahí vemos que ya iguales tiene tres ítems mientras que cindra hasta ahora solo tiene uno peachy bayonne es muy diferente muy diferente la diferencia muy fuerte entonces no se puede armar esa team file contando con que cindra a reventar al que agarre porque no está en ese punto todavía claro incluso porque lucian se ha mantenido bien hemos visto que los bot lanes por el momento hay un si you 0 3 11 mientras que jodín que tanto habíamos mencionado verdad tuvo esa partida con yumi un 100% de kill participation en este momento está haciendo buena jugada con la línea de dragado pero la morgana lo contaría muy bien y eso lo mencionó usted en el draft aunque iba a ser un problema a la larga y entonces aquí están controlando lo el río ahí va a salir ya el el último el último dragón en caso de que lo tome un muchacho de princesa asesina que hace dos dragones atrás están en soul point muy buena defensa que han hecho muchachos de tmn mm evitando ese son point vamos a ver cómo puede defender princesas asesinas este objetivo que ha sido negado para ellos se le llevaron dos luego de que tomarán tres cesaros aquí se encuentra con caso tal así le hace muchísimo daño tiene su ángel guardián pero se escapa línea de dragado que falla por igual jodín y todavía la presión está a favor de tmm no ha salido el dragón y por igual está el varón abierto don así que esto sería una jugada culminante en el partido si tenemos acción todavía no quieren ceder el equipo de princesas asesinas bien agresivos y tenemos esta posición aquí movilizado que da pichi vio le tiene que gastar sus clans están flasheando por igual una desventaja para ellos dormido también por esta burbuja viene caso para si se lanza muy bien con la onda sonica tiene su ángel guardián recuerden y en el amor gana se lanza para adelante hay un sillón las cadenas negras de morgana set con la hora del show falla enfantero no se lleva la vida de cesaro xovi pega esta burbuja otro hechizo oscuro más obvio es un dominador esto no se acaba don todavía se van a llevar un asesinato doble aquí los muchachos de tmn a manos de enfantero y el dragón de las montañas que queda abierto por igual oiga menos no vimos elisa y que hizo caos en este cambio absolutamente nada veamos si puedes responder con este robo de dragón nada que ver lo alejan completamente del pit a tienen que tienen que hacerle la guardia porque saben que estaba cielo de que saben que caos el oco con este list tú es que tiene que hacerle la guardia pero no se lo lleve excelente team fight los muchachos de tmn como controlaron mira cómo se tiró a dashi y te tiró le tiró a cesaro pero encontró a violet excelente la jugada hasta el momento señores el equipo de tmn ha mantenido su presión pero no han podido tomar más torre esto o sea que veamos si puede responder otra vez muy agarrado aquí por la burbuja de zoe y es una racha de asesinatos para ven yo formó ser en qué momento aquí está abierto este varón totalmente para el equipo de mastermind veamos si caos puede hacer una de sus hazañas que hasta el momento ha hecho en este partido está bien posicionado y no saben que está ahí no tiene visión el equipo de tmn puede ser que sí señores está teniendo muy bien entre el piso el varón es feliz se roba el varón caos está tratando de escapar aquí no va a funcionar pero mire cómo están haciendo muy bien el split push el equipo de princesas asesinas peachy violet en el medio cesar por el voto se llevan una torre más don que está pasando en esta partida oye pero qué es esto y mira el voto de confianza que le dio el equipo peachy violet la burbuja el voto de confianza que le dieron a caos en su equipo se fueron al carril central e inferior dijo róbate lo que cuando te lo robe estamos aquí bueno señores muy bien aquí es que pasaron el equipo de tmn se confió no guardé a por detrás del objetivo y estaba ahí guardia estaba totalmente escondido esperando son tomándose su tiempo eso sin visión mira y oye se tiró sin visión para adentro increíble señores estaba esperando sin visión y se tiró sin visión bueno nuevamente jodín atrapado aquí mal posicionado una tras otra se lleva un asesinato más el equipo de tmn le puede costar aunque tengan este varón no tienen la presencia de nautilus bueno jodín se ha visto totalmente diferente en este partido muy era una decisión 7-4 se está dejando atrapar demasiado dado que aquí puede se puede ser el tron se puede ser el tronc y mira eso eso costó costó el inhibidor costó el inhibidor a princesa y mal posicionado jodín que mala suerte si está está totalmente fuera de lo que estamos acostumbrado a ver y esto se pone peligroso don porque el próximo dragón si sería alma de montaña para el equipo de tmn que tiene aparte de esos tres dragones ya eso lo habíamos olvidado tiene esas esos porcentajes acumulándose hasta el momento 18 por ciento de armor y de magic resistance o sea que lo convierte en un target muy difícil para asesinar como usted mencionaba esta cinta que no tiene daño está buscando aquí la torreta del carril superior el equipo de tmn pero le ayuda a la bonificación de varón a princesas asesinas en su activa decir quién es que tiene varón porque tmn son los que están presionando y asediando que tiene el varón por fin wow bueno estamos viendo señores una partida bastante larga estamos en el minuto 36 y yo quiero recordarles a todos que esto es una mejor de 5 así que imagínese usted don si esto lo primero que vamos a ver que nos espera en esta serie esto es para este el aperitivo nada más esto nada más que la entrada que hay ahí ya menos de 30 segundos para el siguiente dragón ya éste sí sería el último dragón elemental en este caso sería soul point todo esto representaría entonces un alma en montaña mira cómo tienen esos tres dragones de montaña que da 6 por ciento de resistencia para un total de 18 por ciento arriba de eso si arriba de ese 18 por ciento que tiran también el soul point de montaña ahí la tinfa y está muy complicada las princesas asesinas y esa cindra que se quedó muy atrás mira ya mira ya cómo está hoy dios mío todo este daño de zoe mientras que vemos a cesaros también nada se lleva a la vida de la señorita eliz una hora del show lanzada por cesaros que está batallando contra el cuachi pengeful master tiene su flash todavía se escapa un inhibidor abierto un dragón abierto por igual ya no hay ninguna toma caos lo han agarrado en muchas ocasiones importantes se le lleva en la cara este inhibidor y se va a seguir peleando pero viene a un sillón al rescate por igual le lanza el hechizo oscuro todavía está vivo este dragón o se lo roba en esta ocasión alma de las montañas para el equipo de tm y todavía están persiguiendo donde este señor cesaros en el top sarro lo dio todo por ese inhibidor sabía que esa era la única forma de sacar un poquito de ventaja pero lo persiguieron ahí lo encaminaron hasta la mitad de la grieta no hubo más nada que hacer 56 segundos está el timer de las muertes esto está muy feo es donde hay algo que yo vi pelear sin cesaros y dime yo creo que hace rato que no toma ni siquiera un kill el equipo de princesas asesinas te están hace rato en 7 yo no he visto eso moverse hay que es que se quedaron atrás con el daño mira mira que ahora es que pichi violet en dos siten el único que se mantiene fuerte es cesaro pero cesaro por más que le gana los intercambios cuachi no les no termina de sacar el kill ellos se han puesto a a tumbar estructura se sacrificaron un poquito por ese inhibidor superior a lo mejor eso les dé un poquito de oxígeno pero ya aquí está tm tocando la puerta con un martillo y bueno hasta ahora señores otro inhibidor para el equipo de tm lentamente avanzando en estructuras pichi violet se lanza poder desatado tiene también la carga de la profundidad por parte de nautilus y sorprendiendo con esta teletransportación bench of the monster llega una balacera de misfortune la hora del show lanzada muy bien aquí pega contra tres integrantes bench of the matter muy bajo se acaba la racha de guachi se acaba también la racha de este señor enfantero porque está pasando está retomando el equipo aquí de princesas asesinas se llevan la vida de obvi aquí los timers están altísimos para mí el barón está totalmente abierto abierto y el carril superior por suerte está apoyado de parte de tm m porque si no por ahí le acababan el juego ahí está hasta dash y tratando de hacer una jugada de sorpresa haciendo esa presión en la en esto pero mire está presionando en la base cuidado que está dash y te acaba el juego el solo no lo atienden bueno ahí se percata cesaro que está retrocediendo está retrocediendo te lo acaba el juego para así el solo no lo atienden ahí tiene super minio mira qué suerte que suerte tiene tm m con qué suerte no porque son cosas que se hacen si el carril superior con super minio hubiera estado hubiera estado presionado a ese era el fin del juego ahí esa asesina le acababa el juego el carril superior más tenía que ignorar varón e hice para arriba muy bien y su caso todas y cuando perdieron la team fight se escondió del lado rojo la jungla y cuando se fueron a varón salió a tumbar el inhibidor en buena jugada y de caso todas y eso se convirtió en en solid snake oiga me don y le tomó 40 minutos al equipo de princesas tomar un kill contra obi quien no había muerto en la partida completa imagínese usted 41 minutos sin morir guau ya está vendió el anillo que lo tenía está que ha dado para hacerse su quinto su quinto ítem aparte de la bota tuve como están pegando esa estrella a caos básicamente lo guanchotea creo que también puede guanchotear a fox red también con mis costum está nuclear ese ese obvio ahora mismo bueno hasta el momento señores 41 minutos ya estamos en la etapa 0 la hora 0 de este primer partido esto es un mejor de 5 y hasta el momento la presión iba por parte de tm pero sorprende princesas con un increíble team fight coordinado ganan y se llevan el varón así por igual están tratando de tomar la visión por el lado inferior no han podido tomar el dragón de las montañas para el alma y van a tratar de asegurar este dragón ancestral que si les haría de muchísimo yo creo que sería ya con un objetivo que para culminar la partida a ella pich y varios le tiene tres ítems esa ese dragón ancestral día lo que le falta a ellos para ganar la tinfa y sería ese poquito le falta a ellos porque así a tú a tú no pueden la tmm pero ellos quieren aprovechar el tiempo de varón a ver si crees y siguen abriendo la base o yo creo que se pueden llevar este inhibidor a terror se lo llevaron a ver si también o pero mira tienen el el inhibidor superior todavía no se ha recuperado está mandando bueno se recuperó ahora se regeneró ahora mismo cuidado se pegó la burbuja vamos a ver aquí señores minutos ya acercándonos minutos 43 el varón ha sido aprovechado para llevarse este inhibidor a diferencia de tmm aunque en la parte en la toma pasada no pudieron llevarse nada con este objetivo aunque están igualados está 8 a 8 en cuanto a objetivos estos equipos y el dragón ya a un minuto más o menos de salir este será una parte de fin definitiva para este partido ya los timers están altísimos el que pierda una pelea señores posiblemente pierde este juego y está más está más de 60 segundos el timer de muerte o sea que aquí no se puede aquí el que cae pierde básicamente m4 dragones de montaña y 4 por ciento de aumento total de armadura y resistencia tmm muy difícil latín fight para para princesa porque no sé quién puede hacer una grava no sé de dónde sale el daño ganar una timfa y para princesa o sea que tienen que buscarle la vuelta si están tratando de escuchar el medio lo más que puedan es muy riesgoso pelear como usted menciona la cindra ya si está tratando de escalar su daño pero no están en posición aunque están veinteando bien este varón y como usted menciona el inhibidor del top está totalmente abierto así que una jugada muy inteligente por parte de princesas pero iniciado por parte de tmm está este dragón ancestral alejado el equipo de princesas asesinas están tratando de buscar wow mucho daño que hace o vivencho fue más tercer se lanza y chiva yo le desagarrado por caso tadas y balacera de la miss fortuna enfante o tratando de escaparle a las manos de cesaros jodín aquí con el señor fox red muere la miss fortuna todavía está vivo cesaros y caos asesinato triple para caso tadas y cesaros se lleva la vida de obi estamos tres contra dos dragón abierto teletransportación para el medio de cesaros aquí posiblemente intente llevarse este inhibidor y probablemente la partida caos tratando de evitar el evitar que vuelvan a la base le está haciendo mucho daño a este morgana repel para llevarse a la morgana se los lleva cesaros se lleva una torre está tratando de llevarse este señor cesaros nada que verla la torre cae una hora del show está muchos medios en este nexo cesaro se tratando de ser señores 45 minutos está dándole al nexo está dándole el nexo externo se lleva la vida de set y no ha caído el nexo señores a pocos golpes wow oh my god y mira doble minión en las tres líneas se van a llevar el dragón ancestral jesus white stone esta es la primera partida apenas la primera partida si usted tiene algún tipo de problema cardíaco no se quede aquí porque le va a dar se lo aseguro que si apenas estamos empezando y todavía está vivo el dragón ancestral en buena posición el equipo de princesas asesinas vamos a ver qué pasa aquí o 15 está acercando todas y atención a eso pero yo creo creo que se lo llevan a no mira ya cerco tadas y me prefirieron no arriesgarse pero entonces ahí es feliz de la mis fortuna se llevan el dragón ancestral los muchachos de pm 20 fue mostré tratando de llevarse a la vida de jodín y piche también va a caer aquí por parte de obvi esto es la la primera partida señor es un grave error de parte de princesas ahí forzando este dragón debieron iniciar los citadales y cuartos no estaba estaba por ahí entonces ahí se acercó tardar si básicamente le hicieron el dish entonces vamos a ver si pueden responder en este varón recuerda que hay doble minión a las tres líneas de m m bueno se tiró ahí tadas y que se tiró un poco antes ahí le sacaron el ángel guardián no le están haciendo más daño inteligentemente al varón se acabó entonces se llevan el varón bueno no sabemos a dónde que está la mesa volteada en este en este partido no sabemos no hay pronóstico para yo no me atrevo a apostar aquí don para nada señores 33 a 15 los asesinatos pero usted puede ver 47 minutos en apenas la primera partida en este torneo mejor de 5 yo no me voy a cansar de decirlo señores porque es que mire lo que tenemos para iniciar una partida bastante larga y bien competitiva hasta el momento bueno mira ya se curó el el inhibidor inferior por lo menos no hay doble línea hay doble minión en las tres líneas de todas formas hay dos inhibidores abajo y el nexo está expuesto recuerda que no tienen torre de nexo cuidado obvi cuidado con obvi yo creo que todavía tienen en el dragón cuidado si le da le da se lo lleva con la bonificación de dragón bueno caos queda muy topado ha ido y vemos los minions por la parte superior que están haciendo todavía mucho daño aquí lo que queda señores es cabeza fría total hay un nexo abierto de parte de princesas hay una teletransportación que casi casi llega de cesaros me imagino que van a ser otro de estos cross play más pues jugadas casi se llevó el nexo quedaba ahí como 20 a 25 de vida y vamos a ver aquí estamos estamos en el top lane pero en el carril inferior el equipo de princesas asesinas haciendo presión en esta línea me parece que la misión don es llevarse ese inhibidor creo que tienen que tienen que hacer 131 tienen que tienen que presionar las tres líneas se están yendo todos por el carril inferior para llevarse en forzar el inhibidor abajo para ver si tienen aunque sea 30 segundos de tres inhibidores abajo pero se lo llevaron a terror bueno caso atrás y aquí con la inseg fox red lanzado al medio de la pelea nada que ver se escapa en el formato con su definitiva la balacera de la misporto se lleva la vida de caso tarashi aturdido aquí se lleva la vida de peachy violet dormido por la burbuja chaos contra joven que también está aquí vivo y un exterminio para el equipo desde mastermind asesinato triple para enfantero y asesinato doble para hoy una buena defensa donde aquí de parte de mb lo dije no me gustó esa jugada de ir todos por el boda presionar debieron debieron hacer presión por las tres líneas debieron hacer todo todo uno debieron hacer 131 había que había que presionar por los tres carriles como te digo no que no te puede ir así a irte a la trompa con un equipo que tiene cuatro dragones de montaña y alma de montaña ellos ellos tienen ellos pueden resistir de tu ráfaga de daño entonces no 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 me gustó no me gustó esa esa jugada entonces aquí peachy violet don en esta altura de juego no tiene su reloj de sonyas eso es una falta de respeto total no tiene herramientas para escapar no tienen como usted decía el daño suficiente ha quedado muy atrás y no se defiende de esto quedó agarrado ahí se hubiese podido salvar con el reloj pero nada hasta el momento todos inhibidores para el equipo de tmm y estamos en el minuto 50 don se está pillando este dragón veamos si es pues el punto de interés para el equipo de tmm que ya tiene presión en dos líneas expresión en dos líneas dejaron pasar los muchachos de la princesa dejaron pasar una oportunidad vital ahí pudieron acabar el juego recuerda que cesaro hace ya ratito que tiene su tp guau ni a tenían el dinero en la mano y lo dejaron caer o de toda forma no se sabe dónde está el dinero en precisamente en este partido hay pronóstico reservado todavía si ya un minuto 15 que falta para el dragón ancestral sería un segundo en esta partida algo raro muy extraño que no habíamos visto hasta el momento y la presión ahora es en el carril central un inhibidor que acaba de esponiar para ellos y quieren tomarlo los muchachos de princesas asesinas como como usted mencionaba donde el 31 hubiese sido la herramienta vital para este asedio porque cesaro que está muy fuerte se ha visto la partida que nadie pues le puede hacer un uno contra uno hasta el momento aquí sale a relucir un poquito la falta de experiencia porque la princesa asesina nunca nunca a repetitivamente habían tenido un juego tan largo recuerda que en la entrevista fueron que ellos no se conoce conocían desde hace mucho pero así a nivel de torneo no habían jugado nunca junto entonces ahí salió a relucir un poquito la falta de experiencia y de la organización en estas etapas del juego bueno le sacan el flash a cesaro que estaba peligrando ahí peligro su vida y caos mire que bajo está acaba de salir el dragón ancestral yo no creo que puedan hacerlo tan rápido que eso está muy bajo de vida bueno ahí está la iniciación por parte de la gente de princesas asesinas para tomar este objetivo se llevan el dragón ancestral creo que jodín va a ser el chivo expiatorio mientras que cesaros nuevamente haciendo el trabajo de split push en el carril superior caso talas y se lleva la vida de jodín uno contra uno vento formato y cesaros nuevamente hay un sillú viene a ayudar y este set no tiene flash don aquí viene la redención está buscando la vida de la morgana cambia de target de inmediato cesaros veamos si puede salvarse de esta situación creo que no está siendo eliminado por ioncillu digo mira como esa morgana le tanquea a un set de esa alma de dragón con cuatro dragones nunca había visto dios mío ya esta altura de juego imagínese 53 minutos una morgana full bildiada y en manos de castiel verdad que tampoco es menos mientras que vemos la iniciación del varón otra vez para tm bueno dónde está el en la brecha aquí puede tomar princesa a ver si se roban el el varón otra vez bueno aquí buscando la vida de esta soy pichy violet se lleva a obvi aquí la balacera también se lleva a un sillú mis puestos la vida de esta morgana y hay dos integrantes asesinados por parte de tmm tienen que retroceder porque este set viene en 20 segundos y tiene la base completamente abierta pero también está este varón don y caos país se dejó agarrar otra vez está dejando agarrar mucho a 3 10 4 hasta el momento era se salvaron ahí compraron un poquito de tiempo gracias al alma central del dragón que busca por aquí por su red va a encontrar a mira bueno la teletransportación aquí para agarrar caso tal así que ya no tiene su ángel guardián se van a llevar la vida de este licín 20 que tratando de también llevarse a esta mis fortuna tienes que lanzar su definitiva postre tratando de escapar enfante muchísimo daño que está haciendo cesaro son dos contra uno en contra de pendiente formato y enfante o no están haciendo mucho daño a este set set no tiene nada que hacer un asesinato triple aquí viene pichy violet que puede hacer pichy violet está en la jungla entre este renekton y lucian y creo que no va a ver nada aquí no tiene que retroceder princesas asesinas te digo está saliendo a reducir la falta de experiencia mira como fox red andaba por ahí ya le tuvo que gastar el tp a cesaro se están tirando no están tomando en cuenta que tienen cinco dragones de montaña o sea cuatro dragones más el alma de montaña mira cómo le dan tanto golpe y la vida no baja vengeful monster aguanta golpe 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 no se muere es que es que su estatus tan por el suelo por el cielo los stats de ser renekton están por el cielo tiene un 24 por ciento de aumento eso no es cualquier cosa y bueno aquí viene el asedio nuevamente por parte de tm este inhibidor está gratis aquí hay tres integrantes bajos por parte de princesas asesinas que tal puede ser esta defensa ya que hay una torre que hay la segunda aturdido está esta morgana y uncillo falta poco para que vengan los integrantes de las princesas asesinas pero se quedan al final con el nexo el equipo de the mastermind 55 minutos damas y caballeros en esta primera partida eso merece un aplauso para iniciar este mejor de cinco este aplauso ah